como les va casa brothers aquí elvis y hoy les traigo dos builds para espada grande una de daño raw y la otra es de daño elemental y déjenme decirles que pegan como patada de burro en la cara además tienen un montón de habilidades puesto que estamos usando precisamente esa armadura nueva la armadura de belkana gama y la verdad valió la pena haberla farmeado quieres ver de qué tratan estas builds pues vamos a ver lo siguiente como primer build vamos a ver está de daño elemental donde vamos a usar una espada desafígiva vale puede ser cualquier espada elemental pero tiene que ser desafígiva porque porque vamos a usar uno de los modificadores del arma para tener la esencia de belkana y así podamos usar nada más tres piezas de belkana gama para obtener ese bonus set ese frostcraft de que te da por tener cuatro piezas de la armadura vale entonces vamos a usar lo que es el yelmo de belkana las musleras de belkana y las botitas de belkana todos versión gama sale por su parte vamos a complementar esta build con dos piezas del fatalis que van a ser el peto y los brazales dentro de las habilidades que vamos a tener pues vamos a tener el instigador a nivel 7 afinidad a nivel 7 ataque a nivel 4 cual esencia a nivel 3 tiempo de carga a nivel 3 el desenfunde veloz que al final me terminó por convencer también lo que es el bonus salud completa y lo que es la artesanía a nivel 2 cabe destacar que dentro de las habilidades del bonus set se activan lo que es la herencia de fatalis el elemento crítico que si es diferencia en armas elementales y la destreza helada el frostcraft y créanme ese frostcraft realmente vale la pena dentro de los datos duros de esta build podemos ver que en daño raw le pegamos casi a los mil señores estamos en 988 afinidad del 100% sin necesidad de ablandamiento o algo nanay aquí tenemos una afinidad al 100% sin necesidad de ablandar alguna parte y también tienes como daño elemental de 58 tenemos más o menos unos 30 hits 30 golpes de filo morado por lo tanto deben tomar en cuenta que aquí tenemos activado lo que es la cual esencia y lo que es el bonus salud completa y sobre todo que esto que este daño está calculado con el frostcraft a nivel 3 vale y por si fuera poco te estoy dejando un hoyo de nivel 4 para que complementes para que termines la build con las habilidades que más te gusten como segunda build les dejó estas cuatro piezas de belcan a gama con los brazales del varios sinodón beta y para esto estamos usando esa arma engañosa que es la del fatalis que si bien es cierto tiene daño dragón es considerada como una arma sin elemento una arma raw precisamente por sus altos valores de daño base dentro de las habilidades que tiene esta build tenemos el instigador a nivel 5 bonus de ataque a nivel 4 tenemos también lo que es el tiempo de carga a nivel 3 y aquí si va a ser factor lo que es el bonus al desenfundar vale y más adelante les voy a explicar por qué también vamos a tener lo que es el bonus salud completa el desenfunde veloz y muy importante la cual esencia a nivel 3 que va a hacer sinergia con nuestro anti plagas a nivel 2 pues precisamente el anti plagas va a restarle una duración del 70% a la plaga que precisamente al terminarse la plaga se activa tu cual esencia y esa es la razón del por qué prefiero un anti plagas aquí en lugar de por ejemplo más ataque además tenemos una artesanía más 2 una protección divina más 2 y esta build además tiene otro truco y precisamente es el de usar el manto planeador con dos joyas de tapones a nivel 4 y así obtener una inmunidad plena total de los rugidos ahora bien chicos es muy importante resaltar que esta build es muy se podría decir que es el estilo puro del critical draw de la vieja escuela de la gran espada esto es pegas y corres pegas y corres dentro de los datos duros de esta build tenemos que le pega al daño a 937 por su parte su daño elemental es del 56 sin embargo la afinidad es bastante mala le pegamos al 55 por ciento y eso siempre y cuando le pegues a una parte ablandada del monstruo porque de lo contrario y es precisamente por esto que es importante lo que es la habilidad bonus al desenfunde a nivel 3 que precisamente nos da la ventaja de tener una afinidad del 100% siempre y cuando sea tu primer golpe y es por ello que esta build representa el más puro estilo del critical draw del hit and wrong de la vieja escuela de la gran espada ahora bien chicos como pueden darse cuenta los datos duros arrojan que pega más duro lo que es la primera versión la versión elemental más sin embargo como ya te habrás dado cuenta requiere armas de esa figiva por su parte la segunda versión de esta build la versión raw nada más requiere lo que es la arma de fatalis y básicamente te sirve para todos los monstruos y claro pegas menos pero tiene una utilidad para todos los monstruos por lo que si a mí me preguntas yo la verdad preferiría usar la primera versión pero si estás escaso en recursos y sólo quieres darle una oportunidad a esta build pues te conviene más hacerte la segunda versión la versión raw la versión del fatalis no obstante lo anterior les dejo este gameplay donde estoy usando precisamente la versión elemental de esta build ahora sí que lo vamos a hacer los monstruos y te conviene más los monstruos y los monstruos y lo van a ser entonces los títulos las quiero todos las los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!